Hola que tal, soy Pablo de Árbol y Sebastián de Árbol de Argentina. Y la expectativa que tenemos la verdad que es gigante, tenemos muchas ganas de tocar, sabemos que es un festival muy grande acá y en toda Latinoamérica, así que nada, queremos tocar cuanto antes. Yo soy David Viola, vocalista y guitarrista de Ira Pung de Medellín. Bueno, yo espero de Rocal Parque este año ver muchas bandas buenas, tanto a nivel distrital, nacional e internacional. Ayer vi muchas buenísimas, vi Neurosis, que es la que más me gusta de Colombia, los llevo en el corazón. Vi bandas internacionales muy buenas, de mucha categoría, bandas nacionales buenas como Tenebraron, también las estuve observando ayer, vi Tres Tarimas, vi la Carpa Distrito, me pareció excelente, me parece que Rocal Parque ha crecido mucho, me parece que son 15 años de educación en el rock, de cultura y de paz para la ciudad de Bogotá y es un reflejo para todas las ciudades de Colombia y todos los países de Latinoamérica que ven en Rocal Parque como una madre, como un ejemplo. Chicas tú, Julio. Mierga, pelúa. ¿Qué fue usted? Gustazo. Eso se llama, chinga tu madre. ¿Saben qué? El que no me interesa. ¡Qué chingas tu madre! ¡Qué chingas tu madre! Pues las expectativas siempre son muy emocionantes y muy altas, seguramente. Esta es la tercera ocasión que estamos en el Rock al Parque. Creo que nos sentimos muy honrados de que nos inviten a este festival tan importante, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, que ya tiene un renombre muy fuerte. Y nos estamos preparados, listos para conectar otra vez con el público de aquí de Colombia, que siempre nos ha tratado increíble desde la primera vez que venimos. Y queremos retomar esa última vez que fue una conexión muy hermosa con todo el público de aquí de Colombia. y en particular de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!